Canal patrocinado por Instant Gaming Juegos al 70% de descuento Link en la descripción Un saludo Muy buenas a todos, muy buenas a todas ¿Qué tal estáis? Bienvenido de vuelta al canal Bienvenido de vuelta a un juego Random, ¿vale? Por así decirlo Que es como llamo yo al playlist de esta Categoría, ¿vale? Es Celeste, ¿vale? Se llama el juego Celeste Y lo regalaron hace un tiempecito En la Epic Games y a mi su aportado Gráfico me llamó mucho la atención La acabo de poner en español para que sepáis Que también contiene el idioma, ¿vale? Para el que quiera hacerlo, vamos a hablar de la escalar Vamos a probarlo un poquito, ¿por qué no? Podemos cambiar el nombre de la prota Pero no, vamos a Jugarlo como es, ¿vale? Modo asistencia desactivado y Empezar, a ver que tal se da esto Porque a mi me llamó mucho La atención y quería probarlo junto a vosotros Ya está Madeline Respira hondo Aquí vienen tantos nervios Y ahí estamos Apartado gráfico Pixelado, como veis, ¿vale? Y por aquí atrás ¿Qué tenemos? De momento solo tengo Eso, el botón de salto, ¿vale? Vale Podemos Sabía que se iba a caer eso, por Dios No tenemos doble salto, ¿eh? Pero creo que podemos Escalar manteniendo el ET, ¿vale? Vale, perfecto Presionamos Y lo que quería probar, sí Podemos hacer el otro salto Apoyados en la pared, ¿vale? Vale, esto que es una casa, una vieja ¡Ay, qué bonita la voz! El cartel de la entrada está roto Está la pista de la montaña Ya que se ha llegado Está al otro lado del puente Por cierto, debería llamar a alguien Porque la entrada Hace más a alguien por lo de la entrada La cresta está derrumbada Y casi me mato Y se descojona Que si es demasiado para mí la montaña Se está descojonando de nosotros, vamos Vale Perfecto Me hace gracia las voces Y se sigue descojonando la perra Pero bueno Esto se va a caer sí o sí, seguro Mira Vale ¿Qué cojones? Spring más X Sí Pero ¿Cuál es el Spring más X? Vale Muy bien Menos mal Puedes hacerlo Vale Ese es el prólogo Esto La ciudad Pues vamos aquí ¿No? Ya Escalar Vamos allá A ver que hemos Selecciona guardar y salir En menú de pausa Para cualquier momento descansar Vale Perfecto Salen un ratito más Chicos Vale La X Y Y una dirección para el Eso ¿Vale? Vale Perfecto ¿Cómo pillamos? Eso Vale Mil puntitos Vale Voy pillando el truquete ¿Vale? Creo que esto Debería ser por aquí ¿No? A ver ¿Puedo hacerlo sin Sin el de este? Bueno Con eso es mejor Sinceramente Uff ¿Pillamos eso? Wow Vale Empezamos desde el Vale Vamos a intentarlo Pues ¿No? Vale Vale Ahí está Vale Supongo que tendremos Que ir para arriba A Así que va rápido Oh 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 Este es de los juegos Que te rompen el orto Uah Hasta que me acostumbro A los botones ¿Vale? Vale Vale Perfecto Ah Que hijo de puta What the fuck Vale Eh ¿Por aquí qué hay? Lo intentamos ¿No? Eh No hay nada Ahí Vale Creo que Ahí está Bien Ya no me acuerdo De cómo estaba Eso ¿Vale? Oh Vale Vale Ya sí ¿Vale? Ahora sí Sí sé cómo hacerlo Chicos Vale Perfecto Mil puntitos Volvemos atrás Aquí Guau 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 Y si voy por aquí Vale No Vale A ver No Hay que hacerlo Cuando el impulso Llega hasta el fondo Que bien hablamos No sé No 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 Tiene que ser en el En el punto exacto Guau Guau A ver Bueno Así nos ha valido ¿Vale? Vamos a saltar para acá Y ahora tendríamos que ir para el otro lado Vale Vamos así mismo Vale Vale Perfecto Vamos a ver qué hay por aquí también Hostia colera ¿No? No sé si voy a llegar Vamos a intentarlo ¿No? No A ver No No sé cómo hacerlo ¿Eh? Ah No llego ¿Eh? No llego Vamos a ir por el otro lado A ver Vale Vale Perfecto Eso era más Porque ha vuelto a salir No lo sé Vale Vale Una casita Pero no había nada A ver A ver cómo es esto A ver Si nos montamos Mejor Vale Así Ahí no hay nada Vale Por abajo Por abajo Esta forma de piedra Vale Esto es fácil Es complicado, ¿eh? Es complicado Me he puesto nervioso, chicos Pero ya he visto otra posibilidad Y ahí ya le he cagado Vale Hay que hacerlo en diagonal Hay que hacerlo en diagonal ¡Oh! Tengo que saltar al otro lado Ya lo tenía Ahí está, chicos ¿Y ahora qué? ¡Wow! Bueno, sin eso, pero bueno ¡Oh! ¡Oh! No estoy cogiendo las frutitas, tío ¿Cómo llegó a esa fruta, tío? ¡Oh! 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 Vale, vale, vale Entiendo las cosas Entiendo las cosas ¡Oh! ¡Oh! Vale Es complicado, ¿eh? Complicado ¡Oh! ¡Casi, casi, casi! ¡Oh! Vale, vale, vale Hemos pasado Vale, perfecto Por arriba nada Y por aquí Vale Vale ¡Wow, wow, 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 wow! Vale Esto era lo de las piedrecitas Por aquí hay que pasar rápido Vale Vale Vale, hay que hacer el impulso para arriba Luego Vale ¡Mierda! Prepararse en la plataforma, ¿vale? Y si no me cojo Malo Es que es acostumbrarse a los botones El primer contacto, chicos ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! Eso lo había hecho de coña Pero ha salido mal Si es que me voy con el impulso Me voy ¡Ahora! 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 ¡Por Dios! ¡Uf! ¡Uf! Vale Vale Vale, eso lo tengo Pero ahora hay que volver ¡Tíos! Bueno Volver es fácil La cosa es ¿Era por aquí abajo? Pues parece que sí ¡Wow! ¡Joder! Vale Y ahora Tenemos que pillarnos aquí Por arriba No sé si es por aquí, ¿vale? No sé para qué sirve coger el Diamantito ¿Vale? ¡Uf! ¡Uf! Vale Vale, vale, vale ¡Uf! 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 Vale, entiendo Vale Vale Y ahora por aquí Vale Cuidado que se rompen las rocas Vale Vale, le he pillado a la primera Vale, 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 vale ¡Guau! Contaña celeste Este recuerdo está dedicado a quienes pertenece... A... Perecieron en el ascenso A quienes perecieron en el ascenso Estoy agotado Normal Un fueguecito, ¿no? Un campfire bueno Me encanta Me está gustando mucho el juego, ¿eh? Puede que esto haya sido un error Y bueno, chicos Primera fase Capítulo completado Ya sabéis Esto es un breve contacto Para ver si os gusta Para animaros a jugarlo ¿Vale? A mí me ha encantado Sinceramente Es muy bonito Muy toca huevo Sí, puede ser Hemos muerto 43 veces Y vale El siguiente es eso ¿Vale? Ese castillito Pero bueno, chicos Ya sabéis Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Reventar el like si os ha gustado Compartir con vuestros amigos Suscribirse para más Y nos vemos en el siguiente, chicos Un beso Un abrazo Y... ¡Chao, gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!